La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual causado por un parásito llamado trichomonas vaginalis. La mayoría de las personas con tricomoniasis no presenta síntomas. Los síntomas pueden ir apareciendo con el tiempo. Los signos y síntomas van a ser diferentes tanto para hombres como para mujeres. En las mujeres se presentan con una cantidad abundante de secreción vaginal, de un olor desagradable y que puede ser de un color transparente, blanquecino, grisáceo, amarillento o verdoso. Va a haber enrojecimiento, ardor en el área genital. También va a tener dolor al tener relaciones sexuales, etc. En los hombres pocas veces presenta síntomas. Algunos de estos síntomas son dolor o irritación dentro del pene, sensación de ardor al orinar o también dolor al eyacular y también se presenta con una secreción que sale por la uretra. Algunos de los factores que llega a contraer tricomoniasis son tener múltiples parejas sexuales, tener antecedentes de haber tenido otras infecciones de transmisión sexual, el no usar preservativo, etc. Para diagnosticarlos a través de exámenes laboratoriales y para tratarlos se puede usar tinidazol, metronidazol, entre otros. Si te gustó este contenido no olvides compartirlo. Doctor David informa.